No hubo romance Así es Acuérdate del refrán Que es muy real y verdadero Te lo voy a cantar Porque a ti te viene al pelo Óyelo bien Cosa buena Le canto a ti Cosa rica Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Ya no te puedes quejar Tienes todo lo que querías Con amor, felicidad Y bastante economía Óyelo bien Oye cosa buena Le canto a ti Cosa rica ¡Vaya! No te quieres acordar Quienes fueron tus amigos Ni los quieres saludar Pertenecen al olvido Óyelo bien Cosa buena Le canto a ti Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Con la gloria se olvida la memoria Ya tú ves Así es Yo que te daba la sopa Y que te trataba consciente Yo que te compré los dientes Y te regalaba ropa Ya tú ves Mala gente Así es Sin vergüenza ¡Vaya! 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 Ya tú ves Sin vergüenza Así es Y chinchosa Ya tú ves Cosa rica Así es Y cosa buena Ya tú ves Así es Ya tú ves Así es Oye cosa buena Ya tú ves Y la ax Naturally El amor No 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 Gracias por ver el video.